Bueno, la verdad un partido de ida y vuelta, no me esperaba esto sinceramente, la verdad es que muy buen nivel de los dos equipos, me voy con una grata sorpresa y gracias a Dios tuve una buena actuación y por lo menos el equipo salió con la ventaja en el de ida. ¿Vas a estar en el partido de regreso? Esperamos que sí. ¿Es suficiente la ventaja pero van en un campo totalmente diferente? Nunca es suficiente una ventaja, hay que jugar los partidos. ¿Qué es lo que recomiendas a tus compañeros para el próximo juego? Bien paraditos, bien paraditos, lo que hicimos siempre es jugar al límite, que se nos va a presentar una oportunidad, los que tienen la presión son ellos, así que nosotros a jugar lo más inteligente que podamos.